Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Delphi avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Firebird programación cliente-servidor en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces aquí tenemos ya abierto el Delphi porque vamos a comenzar a trabajar con él Ok, pero antes tenemos que instalar para poder trabajar con el DB Express y los data controls Ok, tenemos que instalar un driver específico para el Firebird En este caso es un driver que tenemos almacenado aquí en nuestra unidad J que que es el pendrive Ok, es el dv express uib fire15.dll Ve que este es un driver que es creado por prodigy.com Ok, ahora este te permite conectarte tanto con el Firebird, su mayor rendimiento lo obtiene con el Firebird 1.5 pero también funciona con el Firebird 2.0 en adelante Eso sí, si trabajas con el lenguaje Delphi 7 Ya luego si trabajas con una versión más avanzada de Delphi entonces tienes que hacer los cambios respectivos, las actualizaciones del driver respectivo Esto lo hacemos con la intención de no trabajar con el driver de Interbase debido a que se han presentado varios errores de conexiones en equipos clientes más que todo Bien Cibernauta, entonces en primer lugar vamos a utilizar el driver DLL ¿Dónde lo vamos a copiar? Copiamos acá ¿Verdad? Y nos vamos a ir hacia acá el explorador Vámonos hacia la unidad D Como te dije en una oportunidad tengo dos Windows instalados Tenía dos versiones de Windows instalados Por eso el 0 y el 1 ¿Verdad? Pero tenemos aquí en archivos de programa Y vamos a colocar dentro de la carpeta Borderland Delphi 7 Y VIN Pegamos acá el driver ¿Ok? Pegamos Y aquí lo tenemos ¿Ok? Aquí lo tenemos, Cibernauta ¿Dónde más lo tenemos que pegar? Bueno Tenemos que colocarlo En el Windows System de la máquina Como ya te dije Acá tengo Dos versiones de Windows Que tengo que solventar Ok Pero la Windows .1 Que tengo acá Es la que está operativa Yo lo grabo aquí también Lo copio en System32 Mostramos el contenido de la carpeta Y lo pegamos acá Esto tienes que hacerlo Tanto en el servidor Como en el equipo cliente ¿Ok? También Podemos Colocarlo Dentro de la carpeta Delphi avanzado Que estamos Utilizando Para realizar El curso En la parte Que tiene que ver Con los fuentes ¿Ok? Pegamos aquí entonces Bien Entonces Lo que nos faltaría Sería Colocar Los archivos INI Que vemos aquí En Un inicio ¿Ok? Aquí tenemos Los archivos INI Que ya están Programados Directamente Para trabajar Con la conexión De IB Expert Aquí lo puedes ver Aquí lo puedes ver Aquí tenemos UIB Firebird 1.5 Connection ¿Ok? Entonces Y por acá Por DBX Drivers También tenemos Driver Instalados Tenemos acá Aquí tenemos UIB Filebird 1.5 ¿Ok? Estos dos archivitos Vamos a llevarlo Hacia lo siguiente Si ven la otra vez Copiamos Atrás O nos vamos Directamente aquí Hacia La unidad De Archivos De Programa Luego Nos vamos a ir A Archivos Comunes ¿Ok? Luego aquí en Archivos Comunes Utilizamos Y buscamos A Boardland Shared Dentro de Boardland Shared Vamos a DbExpress Y ve Lo que vamos A hacer Aquí Cibernauta Aquí Como tenemos Estos dos Archivitos Originales Vamos a Colocarlo Aquí Una carpeta Que se va A llamar Originales Originales Y Los vamos A arrastrar Aquí Ok Y Luego Pegamos La De Los Archivos Driver Que hemos Copiado Bien Si ven Ahora Entonces Aquí Teniendo Esto Listo En Cuanto A la Instalación Del Driver Podemos Entonces Realizar Una Prueba Habíamos Dicho Que En Este Video Ibamos A Comenzar A Trabajar Con Los Módulos De Datos Entonces Vamos A ver Cuando Tu Ares El Delphi El Por Defecto Te Abre Un Formulario Ok Y Te Abre Un Proyecto Vamos Entonces A Guardarlos Donde Corresponden Guardar Como En primer lugar La unidad Lo vamos a Grabar En Fuentes Que Tenemos Acá En el Disco Local De En Curso En Delphi Avanzado Ok Y nos Vamos Aquí A Fuentes Y la Unidad La vamos A llamar De la Siguiente De manera Siguiente Si no Vamos A llamarle Así U Guión Bajo Principal El Guióncito Bajo Principal Guardamos Y El Proyecto Vamos A Guardarlo Como Video Tienda Ok Guardamos Muy Bien Entonces Cibernauta Al Tener Nuestro Proyecto Guardado Para Trabajar Con La Tecnología DbExpress Y el Firebird Necesitamos Los Controles Del Data Access Necesitamos En Primer Lugar Necesitamos Un Client Dataset Ok Necesitamos Un Dataset Provider Necesitamos Un Data Source Y de la Paleta DbExpress Necesitamos Un SQL Connection Y un SQL Dataset Entonces Para Evitar Para Evitar Crearlo Cada Vez Que Vayamos A Utilizar Un Formulario Se Utilizan Lo Que Se Conocen Como Los Módulos De Datos Ok Entonces Vamos A Utilizar Un Primer Módulo De Datos Archivo Nuevo Módulo De Datos Verdad Y Este Módulo De Datos Es Una Ventanita Donde Se Centralizan Todas Las Operaciones En Este Caso Este Va A Ser El Módulo De Datos De Registros Y Luego En El Otro Vamos A Crear Las Consultas Ok Entonces Vamos A Guardar Este Módulo De Datos De La Siguiente Manera Lo Llamamos DM Ok Registros Guioncito Bajo Registros Ok Muy Bien Entonces Tenemos Allí Nuestro Módulo De Datos Bien Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Cibernauta Es Crear Acá Una Conexión SQL Ok Vamos Entonces A Colocar El Icono Aquí Dentro De SQL Connection De La Pestaña DB Express Ok Entonces Este Objeto Vamos A Configurarlo De la Siguiente Manera Cibernauta En Primer Lugar El Nombre Que Le Vamos A Dar Es Conexión Así Ok Conexión Ahora Aquí tiene En el Login Prompt Es Una Ventanita Que Te sale Cada Vez Que Te Vas A Conectar Al Servidor Vamos A Colocarle Entonces En False Ok Y En el Driver Name Es Donde Tenemos Los Distintos Drivers Que Con Que Podemos Manejar Una Base De Datos Específica De Todas Maneras Vamos A Hacer Algo Cibernauta Vamos A Darle Doble Clic Aquí En Conexión Aquí Vemos Que Ya Esta Instalado El U IB Firebird 1.5 Conexión Tenemos Que Hacer Una Prueba Ok Y Vamos A Hacer Entonces Una Nueva Conexión Añadimos Una Nueva Conexión Con El Driver U IB Firebird 1.5 Y La Conexión Se Va A Llamar Video Tienda Le Damos Ok Aquí La Tenemos Verdad Acá Donde Nos Dice SQL Dialect Lo Dejamos En 3 El Nombre Del Usuario Sys DBA El Password Es Master Key El Server Charset Vamos A Colocarlo En Win 12 52 Y La Base De Datos Vamos A Hacer Lo Siguiente Si Ver Nauta Bien Aquí Vamos A Colocar Local Host Porque Estamos En Servidor Local En El Caso De Que Estes Colocando Para Trabajar En Un Servidor Específico Tendría De Colocar Aquí La Dirección IP Ok Aquí Yo También Puedo Colocar 127 001 Ok Pero Como Ya Desde La Base De Datos Colocamos Local Host Vamos A Respetar Lo Que Hemos Hecho Muy Bien Vamonos Entonces A Ubicar Ok Lo Que Corresponde A La Ruta Habíamos Dicho Por Acá Por Mi PC Vamonos A Disco Local D Y A Delphi Avanzado Habíamos Dicho Que La Ruta Es Toda Esta Que Ves Aquí Verdad Entonces Copiamos Esta Ruta La Pegamos Acá Al Slash Y Ahora Viene El Nombre De La Base De Datos Que Lo Podemos Teclear Directamente O Clic Botón Derecho Cambiar Nombre Hacemos Una Copia Verdad Y Lo Pegamos Directamente Acá Minimizamos Esta Ventanita Lo Pegamos Aquí Directamente Entonces Aquí Tenemos Listo Ok Entonces Si hacemos Acá Clic En La Conexión Podemos Incluso Verificar Que La Conexión Este Funcionando Eso Lo Hacemos Con Este Botoncito Test Connection Ok Entonces Hacemos Doble Clic Aquí En Conexión Marcamos Video Tienda Y Le Damos Aquí Clic Al Botoncito De Test Connection Ok Si Te De Este Error Failure To Connect No Puedo Cargar La Libraria FB Client Nos Vamos Aquí A Archivos De Programa Vamos Hacia Firebird 2.1 Bin Y Acá Utilizamos El FB Client Lo Copiamos Hacia La Carpeta Donde Tenemos Los Programas Fuentes Que es Delfia Avanzado Fuentes Y Aquí Pegamos Muy Bien Vamos Vamos A Re Re Intentar Nuevamente Ok Aquí Me Dice Que Se Ha Conectado Con Éxito Ok Tenemos Entonces Aquí El Driver Del Firebird Ok Propio Del Firebird Y Lo Tenemos Entonces Funcionando Aquí Hemos Hecho La Prueba Ahora Si Podemos Conectar Aquí B Que Ahora Me Cambia La Propiedad En Connected True Quiere Decir Cibernauta Que Esto Esta Funcionando A La Perfección Bien Entonces En Este Video Hemos Visto Como Vamos A Realizar Vamos A Decir Que Guarde Todo Como Vamos A Realizar Las Conexiones Con El Firebird Y Los Errores Que Puede Dar Y Donde Tienes Que Grabar Los Archivos Para Que No Te De Dichos Errores Ok Ya En El Próximo Video Vamos A Configurar El Módulo De Datos Para Todas Estas Tablas Que Vemos Aquí En Lo Que Corresponde A Nuestra Base De Datos De Video Tiendas Ve Que Estamos Utilizando Un Driver Del Firebird 1.5 Pero Estamos Utilizando Un Servidor 2.1 Quiere Decir Que No Hay Ningún Problema Ya Se Conecto Ya Hubo Conexión Que Eso Era Lo Que Buscábamos En Este Video Ok Nos Veremos Entonces Cibernauta En El Próximo Video Vídeo